Hoy les contaré una de las historias que más me fascinó y aterró en mi pubertad, pues este es mi depredador favorito. Con ustedes, orca, ballena asesina. Pero antes por favor no olvides dejarme un like así de grande, y suscribirte y activar la campanita. Esta historia comienza con una pareja de orcas o ballenas asesinas, nadando libremente en el mar y amándose mucho. Son de los animales más inteligentes del mundo. Ahora conocemos al capitán Nolan y a su tripulación, quienes intentan capturar a un tiburón blanco para venderlo a un acuario, pues eso paga muy bien. Y justo se topan con uno, que se encuentra rondando a un par de buzos. Nolan y su gente los auxilian, y esta es la doctora Rachel, una bióloga. ¡Es linda, Bob Esponja! El otro man se queda con la lancha y dice que les dará el alcance, pero ni bien la enciende, se cae al agua. Y el tiburón blanco lo detecta y se aproxima para devorarlo. Pero al rescate llega el depredador número uno de todos los océanos del mundo, una orca. Esta agarra y de un cabezazo manda al tiburón de vuelta al lobby, y salva la vida del buzo. ¡Qué agradable sujeto! Ahora vemos a Rachel, la bióloga marina, dando clase, y contándonos lo maravillosas que son las orcas. Con sus poderosos dientes, su gran inteligencia, y su conocido instinto de venganza, muy parecido al de los humanos. ¡Re chapos! Además dice que, entre algunos aspectos, el cerebro de una ballena asesina es igual de capaz, y hasta superior al del hombre. ¡Me muero! El capitán Nolan vio su clase, y después del rescate que presenció, quedó fascinado con las orcas, y la idea de capturar una para venderla a un acuario. ¡Qué joven puta! Y Rachel le dice que no haga eso, que las criaturas sienten, se comunican y tienen derechos. Pero Nolan solo quiere plata, e igual lo intentará. Le deseo mala suerte. Y tenemos más escenas de una familia de orcas nadando muy felices. ¡Es hermoso! El equipo de Nolan encuentra a esta familia, y la bióloga de su tripulación le dice, Mister, pero las orcas son monógamas, o sea, solo tienen una pareja en su vida, si nos llevamos a una, acabaremos con su familia. Y Nolan dice, No me importa, quiero plata. Y sale con su rifle arpón, y apunta al macho de este grupo, pero el disparo lo atraviesa, y termina dándole a la hembra. La orca emite gritos tan desgarradores como los de un humano, y por el estrés, nada hacia el motor del barco, intentando suicidarse. Nolan hace que apaguen los motores, y con mucho cuidado, suben a la hembra. Todo esto mientras el macho mira, con mucha impotencia, cómo se llevan al amor de su vida. Para empeorarlo todo, cuando la hembra ya está colgada, nos damos con la sorpresa de que estaba embarazada, y todo este dolor, causa que pierda a su bebé. El macho grita desconsolado, y mira a todos los presentes en esta embarcación, y en ese momento jura eterna venganza contra ellos, por matar a su familia. Más tarde el macho golpea el barco de Nolan, y nadie entiende qué chucha toparon, si por aquí es todo agua profunda y ningún arrecife. A pesar de la oscuridad, el capitán logra verlo en el agua, e intenta pegarle con su rifle, pero este es demasiado rápido. Nolan deduce que, si sueltan a su agonizante pareja, quizá el macho deje de acosarlos, y manda a su hombre de confianza cortar las cuerdas, y la hembra cae. Pero sale el macho y se lo come, porque jodanse, venganza. Y ahora tienen un intenso duelo de miradas, y así como la orca juró eterna venganza contra Nolan, Nolan también jura eterna venganza contra él, por comerse a su buen amigo. Y el macho regresa con su grupo más grande de ballenas asesinas, y pasa días empujando el cuerpo de su agonizante compañera, hasta que el resto de orcas deciden dar media vuelta y abandonarlo. Porque es deprimente juntarse con un viudo. Y esta secuencia, gracias a la música, es tan deprimente que me da ganas de beber. Y como el barco quedó muy dañado, Nolan y sus tripulantes llegan a este pequeño pueblo pesquero, donde se quedarán hasta que la nave esté reparada. El macho lleva el cadáver de su amada hasta la orilla de la playa, donde la deja. Creo que para que Nolan pueda verla, y sepa que se viene más venganza a lo Punisher. La doctora Rachel lee junto a la difunta hembra, y como recién se nos fue, sus reflejos aún causan que se siga moviendo. Rachel le dice a Nolan que el macho la trajo hasta aquí, y él le dice que no, que es imposible, pero viene un señor nativo americano y le dice, Sí, bro, en mi cultura conocemos la venganza de las orcas, ten cuidado porque esta nunca olvidará tu cara. Y Nolan como que empieza a asustarse. El gremio de pescadores lo contacta, y le preguntan si seguirá intentando cazar a la ballena asesina. Pero él dice que ya cambió de opinión, no lo hará más. Y este man le dice que así es mejor, pues una orca en el área espanta a los peces, y todos aquí viven de la pesca. Y en el puerto están terminando de sacar el agua del barco de Nolan, y el mister ya está listo para pasar la página cuando vuelve el macho, y perfora muchos barcos en el muelle, y los hunde porque jodan se vengaza. Y vuelve el man del gremio de pescadores, y le dice que mejor se apure o en irse o en matar a la ballena, porque esta ya se tumbó varios barcos, y aparte nadie encuentra peces. Y nuestro amigo Nolan se va al mar a pensar, y cree ver a la orca y dice, Nah, estoy muy paranoico. Pero en efecto el macho aparece y lo queda mirando como diciendo, Venganza perra. Al día siguiente el señor nativoamericano comparte algo de sabiduría de sus ancestros, y le dice a Nolan que no sea cobarde y que pelee contra la orca. Más tarde la doctora Rachel le explica que el macho hundió otros barcos, y no el suyo porque lo está desafiando, quiere un duelo a muerte con él. Y él le dice que le disparará desde aquí en tierra, pero ella también le dice que no sea cobarde y pelee contra la orca. Ahora Nolan nos comenta que él y el macho tienen mucho en común, pues hace años su esposa embarazada conducía al hospital, y un conductor erró la chocó, matándola a ella y a su bebé. Esa es una historia de origen brutal. Y nuestro vengativo amigo vuelve, y salta del agua para romper unas tuberías de gasolina, y luego tumba un muelle causando que una lámpara caiga, ocasionando un incendio que destruye dicho muelle, y luego el fuego se esparce y llega hasta un yacimiento de combustible, el cual explota. ¡Wow! Creo que se les fue la mano, esta orca planea venganzas mejor que Punisher o Shikamaru. Bueno, la gente del pueblo chambea de sol a sol para reparar el barco de Nolan, y así este es el arque, pues la orca que lo persigue les está arruinando la vida a todos. Y lo llaman para amenazarlo y decirle que, si no se larga al amanecer, lo matan. Cuenta su destino y le dice a un tripulante barbón que tanquee la camioneta, tome a los otros dos tripulantes y se marchen por tierra, pues él se enfrentará al macho solo. Y llama a Rachel para despedirse, pero luego de que él le contara su trágica historia familiar, la doctora le dice que mejor no se enfrente a la orca, y que se quede en tierra a pesar de las amenazas de la gente del pueblo. Nolan acepta y dice que conversarán por la mañana. Pero vemos que cuando el tripulante barbón intenta conseguir combustible, nadie quiere venderle, y el señor nativoamericano le dice que tampoco tendrá suerte en la estación de autobuses. Sucede que la gente del pueblo es muy supersticiosa, y creen que Nolan debe enfrentarse a la ballena con toda su tripulación. Pero para demostrarles que no es su enemigo, el señor nativoamericano le dice que los acompañará en esta misión suicida. ¡Qué agradable sujeto! Más tarde, el macho vuelve y rompe los pilares que sostienen la casa donde Nolan y sus tripulantes estaban hospedando. Y la tripulante bióloga, como está lesionada, no puede correr, y todo se derrumba, y el capitán y el barbón le tiran una red para que se sostenga. Pero el macho viene y le arranca la pierna. A la mañana siguiente, Nolan zarpa junto a Rachel, el tripulante barbón, el señor nativoamericano, y el buzo que la orca salvó al inicio de la peli. A este último seguro lo recordará, y al menos a él no lo va a matar. Oh. Bueno, creo que me equivoqué. Parece que el macho desea que lo sigan, y Nolan le sigue la corriente. Así, el capitán y su gente se adentran en las heladas aguas de Canadá, donde se llevará a cabo la batalla final. Maniobrar por aquí es muy difícil, y cuando anochece, los chicos casi topan un témpano de hielo, por lo que el tripulante barbón se desespera e intenta preparar un bote salvavidas. Pero el macho viene una vez más y... ¡JÓDANSE VENGANZA! Esta última muerte deprime mucho a Nolan, y le cuenta a Rachel que él desde un inicio solo quería dinero para poder pagar la hipoteca de su barco y vivir en paz. Y lo único que consiguió fueron tres personas muertas y una chica lisiada de por vida. Y la doctora lo consuela y parece que quiere comérselo, pero en esta peli no habrá cochinadas premaritales. Lo siento, Rachel. A la mañana siguiente, el macho empuja un iceberg hacia nuestros amigos, y el señor nativoamericano emite una señal de auxilio, con la esperanza de que les envíen un helicóptero de rescate. A Nolan se le ocurre que este animal deberá salir a tomar aire en algún momento, por lo que prepara su arpón, lo espera, lo lanza y... ¡TOMA! ¡Venga, Teresa! Pero igual el iceberg golpea el barco y lo lleva contra otros icebergs, y caen enormes bloques de hielo y el señor nativoamericano sale y dice... ¿Qué pasa? Escuché... Bueno, F por el señor nativoamericano. El barco se hunde, pero Nolan y Rachel logran escapar a tiempo y corren sobre una capa de hielo delgado. El macho aparece por aquí y por allá, y Nolan le pega con su rifle, pero ningún tiro es acertado. ¡Ah, carajo! Y nuestro amigo golpea el suelo bajo ellos y separa a Nolan de la doctora. Él ahora está rodeado de agua, y cuando llega el momento de verse cara a cara con su némesis, este capitán está tan aterrorizado que ni siquiera puede jalar el gatillo. El macho salta sobre la plancha de hielo, inclinándola hacia él, y poco a poco, Nolan resbala hacia una muerte segura. ¡No! ¡No! Pero si estás pensando que se lo come, estás equivocado. Esta ballena asesina juega con él, lo rodea, y contempla cómo sufre a causa del frío. Finalmente, el macho lo golpea con su cola, mandándolo a volar y estampándolo fuertemente contra otro iceberg. Y así llega a su fin la historia del capitán Nolan, y si te parecía conocido el actor es porque años después interpretó a Dumbledore en Harry Potter. Como sea, Rachel le cayó bien al animal, o no sé, pero a ella la deja vivir y dice ¡Se acabó la venganza, perras! Y se marcha. Y llega el helicóptero de rescate, y la moraleja de esta película es no desafías a la naturaleza y no vuelvas a la playa en tu puta vida. ¡Fin! Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores veras. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Chau!